¿Qué pasó ya? No, no se bonde ya. No se bonde ya. ¿Para qué se baja la gente? ¿Para qué se baja la gente? ¿Ven, diría que hay gente ya para...? Ahí se. ¿Para qué se baja la gente? 3 3 5 6 6 7 9 10 10 11 12 ¿Y aquí teníamos la razón fuerte? ¡Segarre el chero! ¡Tiene el 7 del chero! ¡No! ¡Me siento! ¡No! ¡ Aku se me la hizo! ¡No! ¡Segarre el 8! ¡No no señor! ¿No me haces nada? ¡Y va lo que hay! Se va a la gente que se para ahí, está viendo nada. Se va el carro, se va, se va el carro. Se va el carro. Se va el carro. Se va a la gente que hace una mierda. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué lejos esos dios ahí que me han llenado de la barra? ¡Mmm! 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 No, 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 no. Mira que para un lado ha puesto la camioneta, para otro lado el volquete. Lo dejaron a la camioneta, no puede ser, Dios mío. Lo llamaron al rey. No, la camioneta es para que se salen los dos por un lado. Mira el otro tonto donde se manda. Empujarla, empujarla para que llegue para allá al otro lado. Ay no, Dios mío. 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 Gracias.